cánido fabre y su banda celebran 29 años tiempo de creaciones de crecimiento de ofrendar a la música puro talento y recibir la preferencia de un público fiel y leal al improvisador de cuba admirado en todo el orbe sus temas son ya clásicos de la cultura cubana y su forma tan distintiva de hacer le valen el cariño de su gente sin duda es un artista popular un perseguidor de amaneceres un creador intenso que no deja de innovar y sorprender con su sombrero de yaray a ritmo de la banda su amor por san luis su veneración a manzanillo el hijo de cisa es un cubano a todas un músico sin igual un sazonador de sabrosura mucho por decir pero por ahora basta con su propia sentencia llegó el negro de ese grama y con la colaboración de vídeos crisol celia maría reyes casate para el sistema informativo de la televisión cubana